Estamos en TODO TOP En el día de hoy les traigo una super noticia que anda circulando por todas las redes sociales Se trata de un video en el que un insecto parecido a este avispón acaba con la vida de un ratón Este es el momento donde el video aficionado capta cuando es atacado el ratón Donde él lucha con el avispón cuerpo a cuerpo Lamentablemente el aguijón es letal para el animal Al ver que el ratón está casi agonizando alza el vuelo y se va La pregunta que todos nos hacemos es ¿Pueden llegar a nuestro país? Este tipo de insectos dicen los expertos que si pueden llegar a nuestros países Ya que llegan en contenedores a nuestros puertos en los cruces de mercancías Este avispón se reproduce más rápido a los 2000 metros Otra pregunta que nos hacemos es ¿Son peligrosas para los humanos? Dicen los expertos son peligrosas ya que por su tamaño al estar cerca de una colmena Son capaces de acabar con sus larvas, miel y con las abejas mismas Por eso es tan importante esta noticia para nosotros Y no olviden suscribirse, darle like y dejar tu comentario Y ya lo saben esto es TODO TOP